Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero comentar que muchos, amados Zahín, siguen trabajando en varios países. Decía yo, antes de entrar al aire con ustedes, amados Zahín, de Internet, que tenemos visitas de Uruguay y de Costa Rica, de Colombia, de Estados Unidos y también de Honduras, entonces, nuestra jodanita de Honduras. Entonces, ellas me platicaban y ellos me platicaban que siguen trabajando fuertemente porque la Torah sea conocida. Ahora, Carlitos, por favor, quiero que hagas un acercamiento. Miren, esta es una tarjeta que están repartiendo allá nuestros amados, aquí en el ruetito, de Sinjatorá, pero trae un taxi. Entonces, estas se están pegando en los taxis allá, que es tremendo, pero hay un taxi aquí, del Distrito Federal, allá en México. Y esta es otra tarjetita, esta es una tarjetota, más bien son calcomanías que trae un microbus. No creas que este atropella, este es tranquilo. Entonces, estos son para los microbuseros o microbus, sin ser irreverente, no sé, no quise faltar el respeto. Entonces, esta es una buena manera de trabajar. Es decir, que el Eterno nos da ideas, da ideas a todos, por mes su bendito Bajacodes, para trabajar de una u otra manera. Y esto es la promoción de la página y del radio, de Sinjatorá. Igual acá está la promoción del radio y también de las páginas Gozo y Paz y Yaacosuel. Entonces, que el Eterno les devuelva al ciento por uno, a todos los amados ajín que están aquí presentes y allá, que nos estás mirando, amado Aj, que de una u otra manera estás trabajando para que la bendita Torah sea conocida. El Eterno te va a recompensar. Él no es deudor de nadie. Ahora, ya había yo administrado que también el color es muy importante, si son colores llamativos como este, el verde o el naranja. Aquí está el naranja con diversos temas. El amarillo. Así que, amarillo canario. Eso. Y también en otros colores, ese es un color como café, pienso yo, etcétera. Entonces, es bueno que sigamos trabajando todos. Y dicen 1 Corintios 15, 58, que todo el trabajo que hagamos por el Adón no es en vano. Entonces, siempre va a haber fruto. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a entrar a la parasha número 34. La parasha número 34 es Bamidbar, que quiere decir en el desierto, que quiere decir en el desierto. ¿Qué significa? Y está mal traducido como el libro de números. Ahora, esta parasha va del capítulo 1, verso 1, al capítulo 4, verso 20, del libro de números, para que sea más sencillo para los amados Sanjín, que son nuevecitos. Recuerden que hace ocho días vimos la última parasha del libro de Vayikra, del libro de Levítico. Ahora, quiero empezar por esto. Hay cosas en la bendita Torá, revisando así con calma, hay cosas en la bendita Torá que no son cronológicas, porque la Torá no es un libro de historia. La Torá no va lineal en muchos aspectos, pero es la palabra del Todopoderoso. Entonces, repito, la Torá no es un libro de historia, aunque vemos la historia del pueblo de Israel, nuestro pueblo, dos, la Torá no va lineal así, digamos, en sentido cronológico. Vamos a demostrarlo. En el libro de números, Bamidbar, número 1, 1, ¿lo tienen? Capítulo 1, 1. Sí. Habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinaí, en el Mishkan de reunión, en el día primero, Rosjodes, anótenlo ahí, Rosjodes, del mes segundo, del mes segundo, del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, a ver todos el uno, Amén. Ahora, pon un papelito ahí, para que no se te pierda la lectura, digamos, la cita, y vamos a números, capítulo 9, verso 1. 9, 1. 9, 1. ¿Sí? Dice, habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, a ver todos el 9, Amén. Amén. Ahora, por lógica, sacamos la conclusión de esto, que el capítulo 9, verso 1, fue antes que 1, 1, de números. ¿Sí? Ahora tú ya vas a entender más cosas, porque uno de los mandatos primeros fue Pesach. ¿De acuerdo? Amén. Bueno, entonces, a ver, habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, entonces, este acontecimiento del 9, 1, fue antes del 1, 1. ¿Sí queda claro? Amén. Ahora, es el segundo mes, o llamado y ya, aunque en sí los meses no tienen nombre. Bueno, en el verso 2, en el capítulo 1, verso 2, empieza así. Tomad el censo, o sea, la cuenta de toda la quejila de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones, por sus cabezas. Entonces, aquí vemos un censo, pero dicho u ordenado por Yahweh mismo. Porque cuando se hacían censos, sin consultar al Eterno, había catástrofes. ¿Sí recuerdan eso? Pero aquí no lo está mandando el hombre, lo está mandando Yahweh mismo. Anoten así, en sus apuntes, aquí lo está mandando el Eterno. Ahora, aquí, por lo que logramos ver, por lo que hemos leído, más bien anteriormente, es, digamos, a ver, una, dos, es la cuarta vez que son censados, la cuarta vez en la Tanaj, la cuarta vez. vamos a ver la primera, el primer censo, es cuando bajaron a Egipto, cuando bajaron a Egipto, cuando bajaron a Egipto, pónganlo en sus apuntes, esto les va a servir de mucho, porque es enseñanza, aleluya. Ahora vamos a Éxodo, Amado Sahín, Éxodo, vamos a Éxodo, capítulo 1, y en el verso 5, Éxodo 1, y en el verso 5. ¿Ya lo tienen? Me dicen un homen. Todas las personas que le nacieron a Yaacov fueron 70 y Yosef estaba en Egipto, a ver todos, homen. Segunda vez, segundo censo, por así decirlo, como una cuenta que marca la Torá, está en el capítulo 12 de Éxodo, vamos para allá, Éxodo 12, y verso 37. Vamos para allá. Segundo censo, por así decirlo, o segunda vez que narra la Torá que fueron contados. ¿Tienen Éxodo 12, verso 37? Homen. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600 mil hombres de a pie sin contar los niños. Todos, homen. Tercera vez, tercera vez de que fueron contados. Éxodo 30, verso 11, y eso ya lo vimos en una parasha también. Éxodo 30, verso 11 al 16. ¿Recuerdan la mitad del ciclo del Shekel? ¿Sí? Esa fue la tercera vez. Éxodo 30, verso 11 al 16. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Habló también Yahweh a Moshe, diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no hayan en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Esto dará a todo aquel que se ha contado. Medio ciclo, conforme al ciclo del Mishkan, el ciclo es de 20 heras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Yahweh. Todo aquel que se ha contado de 20 años, arriba, siempre es de 20 años arriba. Dará la sadaka la ofrenda a Yahweh. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieran la ofrenda a Yahweh. Para hacer expiación por vuestras personas, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y los darás para el servicio del Mishkan, de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Yahweh para hacer expiación por vuestras personas. ¿Sí lo leyeron conmigo? Bueno. Ahora, y la cuarta vez es Números 1, verso 2. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ahora, vamos otra vez al libro de Números. Le vamos a llamar así para que nuestros hermanitos nuevos rápido encuentren. Entonces, Números 1, verso 3. Cuando lo tengan me dicen un homen. De 20 años arriba todos los que pueden salir a la guerra en Israel los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Todos el 3. Homen. Ahora, ¿por qué la guerra? ¿Por qué la guerra? Porque si el Eterno es un Elohim de Shalom, sí. Pero muchos han hecho esa pregunta porque el Eterno sabía que allá había gente malvada por el pecado del principio de Adán y Jaba y entonces se tendría que defender a Israel. entonces la explicación del verso 3 es guerra solamente por defender a Israel nunca para atacar por maldad como hacen los países. Guerra por defender solamente a Israel y es lo que ya viene amados. Aleluya. ¿Omen? Cuando terminan de anotar me dicen un homen. Aleluya. Ahora, al Eterno le gusta que hagamos las cosas rápidas. No le gustan los perezosos. Ya se nos ministró hace ocho días y se ha ministrado. Abraham hizo las cosas rápidas. Ahora, veamos una cosa. El censo se hizo en un roscodes. El censo se hizo en un roscodes. Y solamente le tomó a Moshe y lógico los príncipes de Israel 20 días para censar a todo el pueblo. siquiera una labor muy grande para esos días. No había el internet, no había calculadoras ni cosas de esas. Fue una labor muy grande. Solamente 20 días para el censo. Vamos a números. Vamos allá. Números 10. Números 10 en el verso 11. Vayan anotando las citas ahí. Y rápido como los hijos de Israel. Aleluya. Abuj Hashem. ¿Tienen números 10 11? En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se asó del Mishkan del testimonio. A ver todos. Amén. Ahora, ¿qué aprendemos de la rapidez con la cual actuaban los varones del Ojín? ¿Qué aprendemos? Uno, no hay lugar para el ocioso en los hijos de Israel. En un campamento como una queila de este tipo, así, no hay lugar para los ociosos, para los chismosos que andan perdiendo el tiempo haciendo la shonjará en lugar de ponerse a trabajar y apoyar al Roy y a los ancianos. No hay lugar para el ocioso. Por eso, los corre uno o se van solitos. Aleluya. No hay lugar para el ocioso. ¿Sí lo anotaron? Amén. Y dos, anoten esto, el ocio es abono para el pecado. O sea, se incuba el pecado. El ocio es abono para el pecado. Entonces, si tú tienes tu computadora, tu tablet, tu iPhone, etcétera, lo que tengas, es para utilizarlo para llamadas, etcétera, para consultar algo, pero no para estar de ociosos como está la gente allá afuera. Que agarran el celular y están hasta se recargan, así están viendo porquería inmediata. No hay lugar, para un hijo de Israel no hay nada de eso. O lo haces. No, no lo debemos hacer. Y si lo haces, ya no lo hagas. Hace Shuvah y arrepiéntete porque el ocio es pecado. Perder el tiempo es pecado. Entonces, todo el tiempo trabajando. Anótalo, amado, te va a servir. Todo el tiempo trabajando, todo el tiempo. Todo el tiempo trabajando. ¿De acuerdo? Cuando termine me dice no lo me. Ahora, porque el nombre Israel significa el que guerrea juntamente con el Eterno. Israel significa el que guerrea, el que pelea juntamente con el Eterno. El que guerrea juntamente con el Eterno. Entonces, tú estás haciendo muy bien aquí y allá, amados, repartir discos, tarjetas, arrepiéntete, etcétera. Me decía una ajot de Uruguay, aquí presente, se sube a un autobús, reparte material, se baja. El que sigue, el autobús que sigue, material, se baja. El autobús que sigue, ¡aleluya! Así se... Ella no está de ociosa, nosotros tampoco. El ocio no debe de existir en los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque si Israel significa el que guerrea, el que pelea juntamente con el Eterno, esa persona está dispuesto a vencer. Anótalo. Está dispuesto a vencer. No es saber si ganamos, es que ganamos porque Yahshua es nuestro Elohim. Está dispuesto a vencer en contra de todo. En contra de todo. ¿De acuerdo? Ahora, según nuestro Adón Yahshua Hamashiach, bendito es él, el que está dispuesto a vencer en contra de todo, ese es contado para estar en el milenio y después en la nueva Yerushalayim. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice en Apocalipsis, en Izgalut, el que venciere, el que venciere, el que venciere. Yo no me imagino un ocioso ahí con su celular pensando mil tonteras que vaya a vencer de nada. Baú Hashem, Yahweh Sebaot. Entonces, todo el tiempo, el que venciere, el que venciere. Esa persona, decía yo, repito, está dispuesto a vencer en contra de todo. Y ese es contado por Yahshua para entrar al milenio y a la nueva Yerushalayim. ¿Por qué? Repito por segunda vez, porque en Izgalut, Apocalipsis dice el que venciere. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahora, ¿cómo vamos a vencer otras cosas? O sea, cuando alguien dice vamos a hacer guerra espiritual y eso no sabe ni siquiera lo que está diciendo. Si tú recuerdas hace 15 días de un tema que se llamó, le titulé conflictos internos, ¿sí? Entonces, yo empecé ese tema diciendo siempre ha habido guerras y las habrá y ahora va a haber más y va a haber una gran guerra, etcétera. Pero ahí mencionaba yo que la primera guerra se encuba en uno mismo si no dice uno, o sea, si no corta uno con el pecado de Tajo. Entonces, está el conflicto interno. ¿Qué hago? ¿Sigo la Torah o le hago caso a mi carne? ¿Qué hago? ¿Sigo la Torah o le hago caso a mi carne? Entonces, el primer conflicto es con uno mismo. Ese, ¿qué va a vencer? Si todavía está dudando si guarda la santidad o no, ese no vence a nadie. Porque Yahshua no está con él. Nosotros ciertamente somos más que vencedores porque Yahshua, nosotros estamos en Yahshua. Aleluya. Y si el ojín con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero solamente para los kadoshim. ¿Omen? Entonces, a ver, no se puede el que tiene conflictos internos como lo expliqué hace 15 días, tiene lucha consigo mismo. Lo primero que tiene que aprender es a ser obediente, someterse, quitarse su orgullo y obedecer al Todopoderoso. Y entonces, ya vienen las guerras espirituales. Anótenlo, vayanlo anotando. Entonces, ya viene la guerra espiritual. Hacer oración porque caigan potestades, me refiero a caer en cuanto que se quiten, gracias a la don Yahshua Mashiach, bendito es él, se quiten y entonces podamos penetrar con la Torah a esos países. ¡Aleluya! Pero, a ver, imagínate que esto es un celular y que yo estoy en mi casa viendo tontera y media. Ah, sí, ya, ahora sí, me pongo mi talito, voy a agarrar, abacadosh, limpia mi territorio tanto en la tierra como en los aires de toda potestad del mal. No, imposible. ni abrir la boca porque es peligroso. Entonces, entonces solamente estando en santidad, ¿estando en qué? En Kedusha. Ahora, eran contados, vamos otra vez a números uno, de 20 años arriba. ¿De cuántos años para arriba? 20 años. Nosotros consideramos que hay una edad que le llamamos en ética edad moral. Anótenlo, edad moral. Esa edad moral va entre los 12, 13, 14 años. Es cuando decimos tiene ya una edad moral. Es decir, ya sabe distinguir lo bueno de lo malo, pero no está listo todavía para la guerra. La guerra es de 20 años hacia arriba. Ahora, ¿qué sacamos como conclusión de esto? Si la guerra física es de 20 años hacia arriba, igual la guerra espiritual. No puede ser antes, porque si se hacen las cosas no como el Ojim dice, bendito es su nombre, entonces hay catástrofes. ¿De acuerdo? Sí, de 20 años hacia arriba, guerra. Aquí está hablando de guerra física, pero también guerra espiritual. Ahora, vamos al verso 20, vamos a adelantar tantito porque esto ya está grabado y filmado en otros estudios sobre los cinco libros de Moshe. ¿De acuerdo? 1.20 de números dice, de los hijos de Rubén primogénito de Israel por su descendencia, por sus familias según las casas de sus padres conforme a la cuenta de los hombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. De 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Ahora, el verso 23, voy a ir hacia el verso 23. Los contados de la tribu de Shimeón fueron 59.300. A ver, lean ese verso. Amen. Ahora, sabemos por la historia en la Torah, que dije que no es un libro de historia para aprender de otras cosas, no, pero sí de historia del pueblo de Israel, nuestro pueblo, los descendientes de Shimeón eran tremendos, así tal cual. Entonces, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos decir algo? A ver, vamos a números, esa parasha después la veremos. Vamos a números 25 en el verso 6. Vamos para allá. Números 25, verso 6. Entonces, tú sabes que junto con Levi, Shimeón, atacaron Siquem, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces, por descendencia ya son un poco o bastante desobedientes y rebeldes. Verso 6. He aquí un varón de los hijos de Israel, vino y trajo una madianita, una midianita a sus hermanos a ojos de Moshe y de toda la queila de los hijos de Israel mientras lloraban ellos a la puerta del Mishkan de reunión. Eso lo voy a amenizar después. Ahora, ¿de quién era hijo? O sea, ¿quién era este más bien? Verso 14. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salub, jefe de una familia de la tribu de Shimeón. Ahí lo tienes. O sea, ya por descendencia son violentos, son violentos. Entonces, sí son pueblo de Israel. Ahora, la mayoría de ellos, cuando veamos esta parasha, esta, de números 25, la mayoría de ellos pecaron en fornicación. La mayoría de ellos pecaron. Y en el próximo censo que hubo, eso lo vamos a ver después, 65% de la tribu de Shimeón fue, digamos, eliminada por todos los pecados y las transgresiones que cometieron, etcétera. 65, o sí, 65% perdieron en el otro censo. O sea, 65% menos. No sé si me estoy dando a entender, amados. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a, voy a ministrar, vamos para números otra vez, números uno. ¿No? Entonces, muchas veces nos encontramos con que hay hermanos que dicen, oiga Roe, este hermano es muy violento, este como que es muy necio, etcétera, etcétera. ¿No será un Ismailita? A lo mejor no es un Ismailita, a lo mejor, y lo digo así porque lo dice la Taná, es un descendiente de la tribu de Shimeón. Es duro decir esto, pero está en la Torah. Bueno, vamos a números, capítulo uno, otra vez, verso 51 y 52. ¿Sí lo tienen? Y cuando el Mishkan haya de trasladarse los levitas lo desarmanán, y cuando el Mishkan haya de detenerse los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Ahorita vamos a entender esto. A ver, todos el 51. Amén. Ahora, ¿de dónde salió esto que los levitas nada más fueran los encargados de ministrar el corazón del Abacadós? Y no todo el pueblo, ahorita vamos a llegar a ello. En el verso 52 dice, los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. A ver, todos, Amén. Entonces, anoten esto, por favor, eso ya está grabado y filmado, pero es un recordatorio. al este, al este estaba Judá y Sahar y vamos a ponerlo así para entender, Sabulón, Sebulón, Sabulón. Judá y Sahar y Sabulón, al este. ¿De acuerdo? Al sur, Rubén, Shimeón y Gaz. Al sur, Rubén, Shimeón y Gaz. ¿Vamos bien? Al oeste, Efraín, Manashe y Benjamín. Al oeste, Efraín, Manashe y Benjamín. ¿Vamos bien? Al norte, Dan, Asher y Neftalí. Al norte, Dan, Asher y Neftalí. ¿De acuerdo? Ahora, ellos estaban, entonces, alrededor del Mishkan, pero más cerca estaban los levitas. Más cerca. O sea, ellos estaban, los levitas estaban totalmente cerca del Mishkan y así como estaban distribuidas las tribus, lo acabas de anotar, pero más lejos del Mishkan, más lejos del Mishkan. En pocas palabras, más cerca del Ojim los levitas. Más lejos el resto del pueblo. Bueno. Ahora, hay algunos, hay algunas referencias, por ejemplo, Sansón o Shinshón era de la tribu de Dan. Gedeón de Manashe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El profeta Samuel ¿de dónde venía? Era Levita. ¿Sí? De los hijos, era descendiente de los hijos de Koraj, de Coré. ¿Sí? Ellos no se rebelaron contra Moshe, los hijos no. Bueno, vamos a números, vamos para allá, vamos a ver, el 312, para ir ministrando por qué los levitas. 312, 312, 312, 312, ¿sí? De números, 312. ¿Ya lo tienen? Aquí yo he tomado a los levitas entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, serán pues míos los levitas. ¿A ver todos? Amén. De aquí yo he tomado a los levitas del Espíritu de Israel, para ir a todos los primogénitos, los primeros nacidos de los hijos de Israel, para ir a todos el Espíritu y el Espíritu. Ahora, en pocas palabras, amados Sahin Ahayot, todos los primogénitos de todas las tribus tenían derechos especiales, pero perdieron ese derecho por el pecado del becerro de oro. Y como la tribu de Lehuí, de Lehuí, no pecó, entonces el Eterno los tomó como primogénitos, en lugar de los demás primogénitos. No sé si me di a entender. En un inicio, todos los primogénitos de todas las tribus podían haber tenido ese privilegio de servir a Yahweh directamente, pero por el pecado del becerro de oro perdieron ese privilegio porque Lehuí demostró fidelidad a Yahweh. ¿Sí recuerdan eso cuando Moshe dice tomen su espada y traspásenlos? ¿Sí recuerdan eso? Ahora, vamos para Primera de Corintios, aunque pareciera que esta cita como que no queda acá, vamos a ver, vamos a Primera de Corintios, ya vimos las cartas, amados Sahín, Primera de Corintios 5, Primera de Corintios 5, 7, esto lo vimos mucho en la fiesta de Pesachamatsa, Primera de Corintios 5, verso 7, cuando lo tengan me dicen uno me, pero quiero ir a toda la congregación. Eso, qué diferencia, donde estaban los varones de guerra de 20 años arriba. Aleluya. 5, 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestro Pesach que es Mashiach, Yahshua, ya fue sacrificado por nosotros. Todos el 7, Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estábamos ministrando? Una vez que viene Yahshua, que vino Yahshua, Él pagó por nuestros pecados y Él, por así decirlo, vuelve a tomar, los levitas van a seguir cumpliendo su función, pero me refiero en cuanto al perdón de pecados, porque Él es el Cohen Gadol. A ver, voy a explicarlo más claramente. Antes, todos los primogénitos de todas las tribus tenían el derecho, por así decirlo, hubieran tenido el derecho de llevar el arca, de servir en el Mishkan, es un decir. Pecaron con el becerro de oro, los levitas mostraron fidelidad y el Eterno los toma como sus primogénitos. Aleluya. Ahora, cuando viene Yahshua y Él paga por nosotros, nosotros, o sea, los que no vengan de Leví no van a servir directamente al Mishkan en el milenio, en el Behamidash, mas sin embargo, por su sangre preciosa, todos somos salvos y en Apocalipsis 1, 6, dice que nos hizo a todos Kwanin. No sé si me di a entender o los confundí, pero vamos a entenderlo más claramente. A ver, un animal kosher, anóntenlo así, un animal kosher, no había que pagar ningún precio de rescate por él. Un animal kosher, es que lo que voy a decir está tremendo, amados, porque es la Torah, no podemos quitarlo, bendito es Yahweh. Un animal kosher no se debería pagar ningún precio, no, para rescatarlo, es un decir. Vamos a números 18, vamos a entender un poquito mejor así, a ver, números 18, verso 17, ¿sí tienen números 18, verso 17? Aleluya, a ver, nos esperamos, es muy importante lo que vamos a mencionar, números 18, verso 17, ¿lo tienen? Más el primogénito de vaca, ¿la vaca es kosher? El primogénito de oveja, ¿la oveja es kosher? El primogénito de cabra, ¿la cabra es kosher? No redimirás, ahí está, porque es kosher. santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Yahweh. A ver todos, amén. Ahora, ¿el camello es kosher? ¿el cerdo es kosher? Bueno, entonces entendamos esto. Fíjense muy bien, ahorita lo voy a explicar, ahorita lo anotan. Para Yahweh, lo que voy a decir es muy fuerte, para Yahweh, el animal inmundo, no lo anoten, ahorita lo van a anotar, quiero que pongan atención, para Yahweh, nuestro Elohim, el animal inmundo y el hombre, hay que redimirlo. Para el eterno, ahorita no lo anoten, ahorita lo anotan, es que si no anotan y como que la idea se va. Fíjense lo grave que es. Para Yahweh, nuestro Elohim, el animal inmundo y el hombre, hay que redimirlo. Antes de que viniera Yahshua, jamás, fíjate lo que no ha aprovechado la humanidad, pero tú sí quisiste. Antes de que viniera Yahshua, jamás, ahorita lo vamos a demostrar. Si hubiéramos existido tú y yo antes de Yahshua, y no hubiéramos querido nada con la Torá, ni obedecer al Eterno, ni creer que Él es el Mesías, ni nada de eso, Él lo ve igual al hombre y como un cerdo. Terrible. Ahora sí, anótenlo. Ya lo anotaron todos. El animal inmundo y el hombre había que redimirlo. Desde que el pecado entró, al hombre lo considera no limpio. Desde que el pecado entró, al hombre lo considera no limpio. Repito, el animal inmundo y el hombre hay que redimirlos. Desde que el pecado entró, al hombre lo considera Yahweh, no limpio. Fíjate nada más lo grave. Los que han querido, los que han aparentemente creído en Yahshua y han dicho, no, ya no. Es que esto es más serio de lo que pensamos. Sí. Sí. Ahora, vamos atrasito. Verso 15. 18, 15. 18, 15. ¿Lo tienen? Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Yahweh así de hombres como de animales será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo, no está diciendo o apto o limpio. A ver, todos el 15, o men. todo lo que abre matriz, toda la carne que ofrecerán a Yahweh, así de hombres como de animales será tuyo, que harás que se edad el primogénito del hombre, a mí la carne que es el primogénito del animal inmundo. Igual, el hombre como el animal inmundo. Ahora, anoten esto, ahorita lo vamos a repetir tres veces. La única manera de salvar la única manera de salvar la vida del primogénito es pagar. La única manera de salvar la vida del primogénito es pagar. ¿Ya lo anotaron? Ahora, todos juntos, o men. la única otra vez, la única manera de salvar la vida del primogénito es pagar. Y Yahshua lo hizo. Yahshua lo hizo. Yahshua lo hizo. Bendito es Él. Bendito es Él. Por eso decimos Yahshua jamasíac vive. Yahshua jamasíac vive. Yahshua jamasíac vive. ¡Halelú! 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 Le galera al Eterno ahí. ¡Halelúya! ¡Bendito es Yahweh! Ahora, siéntense amados Sajim. Ahora, por eso Kefas dice o dijo si alguien peca, o sea, ya conoció la verdad y se vuelve atrás es como la puerca lavada en el cieno. Se vuelve, fíjense, los que han creído y dejan a Yahshua, porque eso he conocido miles de gente ya. Y es una decepción conocer gente y etcétera que vino acá y que Shabashalón y tanta payasada y después decir no, Yahshua no es el Mashiach. Ahora son cerdos. Quieran o no según la Torah. Porque el único que puede pagar es Yahshua y si ellos rechazan el sacrificio de Yahshua a Hamashia son igual que cerdos. Kefas sabía lo que decía basado en un proverbio pero el que inspiró al rey Salomón fue el Ruajacodish. Entonces, es como la puerca vuelve a revolcarse en el cielo. Entonces, se vuelve otra vez como un animal inmundo. Ahora, por lo tanto, no pequemos. Mantengámonos en Kedusha. El eterno Yahshua bendito es su nombre quien es Elohim ya pagó por nosotros. Las transgresiones de la Torah. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que viendo pornografía en internet o tanta porquería del diablo se rechace ese sacrificio bendito es su nombre único, perfecto y para siempre y se vuelva uno un cerdo? No sé, no es correcto eso. Esa es una locura. Mantente en Kedusha. Mantente en Kedusha. Ese bello grupo, manténganse en Kedusha, amados de aquí. Este bello grupo, manténganse en Kedusha. Este bello grupo, manténganse en Kedusha. Ese bello grupo muy grande, mantengámonos todos en Kedusha. Aleluya. Aleluya. Si se puede y se debe y es por amor a Yahweh. Bendito es Él. Nadie como Él. Poderoso de Israel. Aleluya. Ahora, vamos por favor a Éxodo 4, verso 23. Bendito es el abacados. Ahí vamos a Éxodo. Éxodo, no a números, perdón. Éxodo 4. Vamos para allá. Éxodo 4. ¿Sí quedó clara la explicación? Bien ponen muchos aquí en el chat del radio cuando estamos en la tepila. Más claro ni el agua. Sí, así es. Bueno, Éxodo 4, verso 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ahora, a ver todos el 23, o meim. Ahora, en este caso, en este caso, con la última plaga, el Eterno rescata a Israel. A ver, pongan atención o anótenlo. Ya te lo sabes, pero vale la pena que se digamos un orden en esta parasha. con esta, con la última plaga, tú recuerdas, eso ya lo ministramos, el Eterno rescata a Israel, rescata. ¿Se acuerdan de las cuatro copas? Pero es que concuerda bien con la Torah. Ahora, vamos a números, ahí sí, vamos a números, en el 3, vamos para allá, 3, 13, 3, 13. Cuando lo tengas, me dice Sonomein. Entonces, el Eterno rescata a Israel. ¿Sí? Ahora, 3, 13 de números. Porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Aparte, para mí, a todos los primogénitos en Israel, a todos, no está diciendo los levitas, ¿te das cuenta? Así de hombres como de animales, míos serán, yo, Yahweh. A ver, todos el 13, Amén. Entonces, el primogénito limpió ya y más cuando se celebró Pesach. Ahora, vamos a Shemot, a Éxodo 4, 22. Fíjense muy bien lo que vamos a leer, Amado Sahin, Amada Sagayoda, aquí y allá, aleluya. Nos da mucho gusto que estén muchos Amados Sahin del interior de la República y de otros países. Bendito es el Abacadosh. El Eterno les va a honrar. Igual a ti, Amado A, que no pudiste venir a esta fiesta, a esta fiesta de Shavu mañana. El Eterno quizá nos concede el tiempo de conocernos en Sukkot, si es que el Eterno así lo permite. 4, 22. Y dirás a Faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Todos, Amén. Y dirás a Faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, todos tenían el mismo derecho, todo Israel tenía el mismo derecho, pero vino el pecado del becerro. Y entonces, recuerda que la Tanakh no es lineal, por eso quise empezar con ello, porque si no, entonces tú vas a decir, pero no, esto aquí, esto allá, no sucedió antes, etcétera, etcétera. No sé si me doy a entender. Sí. Bueno, ahora, vámonos por favor a Éxodo 32, vamos para allá, hoy es de varias citas. Éxodo, Shemó 32, verso 26. sucede lo del becerro y entonces perdió su derecho los primogénitos de las otras tribus y solamente los levitas podían servir en el Mishkan. Así como cuando, sí tienen la cita, 32, 26, a ver, ahora véame tantito, así como cuando Moshe estaba al pie, al monte Sinaí, perdón, y entonces empieza a hablar el Eterno y le dice, no, no podemos oírlo, habla tú Moshe, no sé a qué muramos, ¿sí recuerdan? Desde entonces el Eterno ya no le habla a todo el pueblo, sí nos habla pues, pero él habla a través de sus profetas, es decir, eso lo veremos en un tema especial, tal vez, sí queda bien para Shabbat, se puede. 26, se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Yahweh? Júntese conmigo, fíjate muy bien, no dijo, ¿quién está conmigo o quién está por mí? No, no, se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Yahweh? Júntese conmigo y se juntaron con él todos los hijos del Egui y él les dijo, así ha dicho Yahweh, el elojín de Israel, poner cada uno su espada sobre su muslo, pasar y volverla de puerta a puerta por el campamento y matar cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente, tremendo, ¿verdad? Y los hijos del Egui lo hicieron conforme al dicho de Moshe y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moshe dijo, hoy os habéis apartado a Yahweh, pues cada uno se ha apartado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Los toma como primogénitos totalmente a los levitas. anótenlo ahí en Sutanago, en sus apuntes. Por eso empezamos, empecé la parasha diciendo, aquel que está dispuesto a pelear, me refiero a aquel que, el que persevere, el que persevere, el que persevere, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, gran parte de los levitas, porque Aarón era parte de los levitas, por eso dije gran parte de los levitas, no se contaminaron con el pecado del becerro de oro, no se contaminaron. Entonces, vamos otra vez a números, vamos para allá, vamos a números. Vamos a ver números tres, verso doce, una vez más. ¿Sí lo tienen? Y aquí yo he tomado a los levitas, ahí está ya. De entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos de los demás tribus, los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán, pues, míos los levitas. Los levitas tienen un lugar especial. Ahora, ¿qué pasó? A ver, por el pecado del becerro, por ese pecado se ensució Israel, anótenlo tal cual. Por el pecado del becerro de oro se ensució Israel. Entonces, los levitas, solamente ellos podían servir en el Mishkan, porque los demás se contaminaron, se ensuciaron, pues. Solamente los levitas, él sabe lo que hace. Y hasta la fecha, fíjense, sigue habiendo, después cuando lleguemos a la parasha Koraj, sigue habiendo muchos Koré, hasta la fecha, sigue habiendo muchos Koré. No pueden entender el llamamiento de alguien, en especial, de un roe, de un evangelista, de un shaliach, de un profeta, de un aviv, no pueden entender eso, eso les arde, no pueden entender eso. Estoy hablando a nivel mundial, aquí tenemos varios rohim, no pueden entender eso la gente, que alguien se ha llamado para roe, etcétera, no pueden entender eso, no lo pueden entender, ni lo van a entender jamás. Ahora, los primogénitos de Israel, en general, no pueden acercarse a Elohim directamente, sólo los levitas, estoy hablando de ese tiempo, ahorita voy a explicar otras cosas. Entonces, los primogénitos de todo Israel, o sea, en general, ya no se podían acercar a Elohim, solamente los levitas. Ahora, noten como ese resumen, pues, sí, todos los primogénitos de Israel y el pueblo en general, no se podían acercar a Elohim, solo los levitas. Y cuando acaben de terminar esta frase, me dicen un homen. Ahora, a ver, ¿qué haríamos en aquel tiempo? Fíjense muy bien, por favor. ¿Qué haríamos en aquel tiempo si alguien no era de la tribu de Levi? No puedo acercarme a Elohim. Vamos a poner, necesitaba de un levita traerle una vaca, un pecerro, un toro, un cordero, las aves, las especies para mi hija, etcétera. Ofrécelo tú. No podían acercarse. El pueblo necesitaba a los cuanín. y los cuanín. A ver, anoten esto. El pueblo necesitaba a los cuanín, que son de los levitas, pues. ¿Sí? Aleluya. Y los cuanín no podían hacer una oración directa y decir, Abba, recibe estas exaltaciones o esta oración y ya, y decirle al otro, ya vete en paz, ya, ya, no. El pueblo necesitaba a los cuanín, los cuanín necesitaban al cordero. Ahora ya vamos aprendiendo más, ya vamos entendiendo por qué vino Yahshua. Los cuanín necesitaban al cordero, ellos no podían hacer ningún sacrificio así porque sí. ¿De acuerdo? El pueblo necesitaba ¿a quién? A los cuanín. ¿Los cuanín? En este caso el cordero. Entonces, por lo tanto, aquí empezó ya el sistema sacrificio, sí, sí, el ritual de sacrificios para el perdón de los pecados. Pero recuerde que nosotros somos mesiánicos. Ahora, aquí ya hubo como una división en Israel. empezó a haber una división en Israel porque siempre ha habido celos de los levitas. O sea, me refiero contra los levitas, contra el llamado, contra el que es ungido. Vamos a suponer que el Eterno levanta una profetiza porque hay profetizas. No mujeres profetas, profetizas. Y las mujeres tienen celo de, pero ¿por qué ella? Ya lo hemos explicado muchas veces, el Eterno da a quien Él quiere. Entonces, el pueblo con el becerro de oro quedó lejos del Eterno. Anótenlo. Con el pecado del becerro se ensució, quedó lejos del Eterno. Ahora, mucha atención para lo que voy a decir a continuación. ¿El pueblo quedó cerca o lejos? Y entonces, por eso es Corban, Carob, cerca, presentar los sacrificios de acercamiento a Yahweh. Eso ya lo vimos en las Parashot. Aleluya. Bueno, ahora, fíjense muy bien. Aquí en la Tanaj nos muestra esto. Aquí en la Tanaj nos muestra esto. Primero fue un becerro. ¿Sí? Un becerro de oro. Y entonces, vino todo el sistema que el Eterno dijo a Moshe que se debería de hacer. Ahora los levitas, así, así, así. El pueblo necesita de los Juanín y los Juanín necesita el del Cordero. Pero después la cosa se empeoró más por el pecado de la gente. Ya no fue un becerro, ya fueron dos becerros, anótalo. Uno en Dan y otro en Betel con Jeroboam. ¿Te das cuenta? Peor Israel cada día. Ya no fue un becerro, fueron dos becerros. ¿Sí recuerdan? Dan y en Betel. Entonces, cuando sale la casa de Israel, o sea, la casa de las diez tribus más bien, se queda Judá, se queda Benjamín y se quedan parte de los levitas. Se quedaron parte de los levitas porque si no, no hubieran seguido los sacrificios. Porque Judá y Benjamín no podían hacer sacrificios, solamente los levitas, ya lo vimos. A ver, primero un becerro, pecado, se ensució, lejos, lejos Israel. ¿Se anotaste lejos Israel? Dos becerros más lejos Israel del Ojim. Y nos quitó el Shabbat y nos quitó las fiestas y nos hizo comer inmundo. ¿Por qué? Porque recuerda que un hombre así, sin el Mashiach, sin el Ojim, es como un cerdo. Bendito Yahweh que nos rescató. ¿Quién es Yahshua Hamashiach? Si tú lograste entender esto en tu corazón, exáltale como nunca. ¡Yahshua Hamashiach vive! ¡Yahshua Hamashiach vive! ¡Yahshua Hamashiach vive! ¡Aleluh! 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 ¡Eso es para cerdos! ¡Tú eres Cadosh! ¡Tú eres Cadosh! ¡Son Cadoshim! ¡Aleluh! No, pecar ya no Manos totalmente limpias La boca, los ojos Nada de la shonjara Los pies presurosos No para el pecado, para ministrar Torá Aleluya Ahora En Jeremías 11 No vamos para allá, 11.17 Vimos que las Dos casas pecaron Las dos casas Entonces, perdón Que sea repetitivo, primero fue un Becerro Lejos de Israel Dos becerros Más lejos de Elohim Israel se encontraba Quedó Judá, Benjamín y parte de los Levitas, pero como Hubo transgresión No hay templo Peor Aún, no hay nada Ya habrá Pero tú eres Mesiánico, eso es la diferencia No sé si me doy a entender Tú no necesitas Tú entiendes Que no necesitas Ni yo Que se mate un pollo Una gallina O una oveja Para ser rescatados Porque Yahshua Ya pagó el precio Bendito es Él Aleluya Entonces hay que orar Por Judá Rápido Por Judá Rápido Por Judá Rápido En Kedushá En Kedushá En Kedushá Orar por ellos Bendito es el Amá Kedush Ahora Hay un texto No voy a mencionar el libro Para no causar Nunca he querido causarles confusión Amado Zagín Créanmelo Simplemente que tengo mucho material Y hay que aprovecharlo ¿De acuerdo? Y dice Shaul Examinarlo todo Retener lo bueno Y dechar lo malo Y se acabó Pero hay textos Muchos libros judíos Que tengo Y en uno de los libros Dice Cuando venga el Mashiach Tomará todas nuestras angustias Es que ya vino Isaías 53 Otra parte En el libro dice Ahora Fíjense como dice el verso De un No voy a decir el nombre Del libro judío Ahora Los animalitos Cubren el pecado Fíjense como dicen Los libros de casa de Judá Ahora Los animalitos Cubren el pecado Pero cuando venga Mashiach Lo cubrirá Todo Libro judío No voy a decir el nombre del libro Para no Para no causar confusión Pero ellos Ellos saben Esto Por eso muchos Ya están creyendo Que Yashua Es el Mashiach Pero tienen que creer Que él es el Ojín Que él es el Todopoderoso El Alebetaf El que es El que era Y el que ha de venir No un hombre Que va a morir Y que su descendencia No eso no Eso no Eso ya lo hemos ministrado Entonces Yashua Por ser Cohen Hagadol Él cubrió Todo Limpió Todo Porque él es Sin pecado Eternamente Y para siempre Y su sacrificio Así lo dice la Tana Una vez Y para siempre Nadie más Podía hacerlo Solo el Ojín Nadie más Podía hacerlo Solo el Ojín A ver Repite eso Nadie más Podía hacerlo Solo el Ojín O crees que fue Un hombre No Nadie más Podía hacerlo Quien cubre todo No puede ser un hombre Debe ser el Ojín Es el Ojín Ahora Quiero que vayamos Les quiero mostrar Algo muy importante También Vamos a Éxodo 28 Vamos para allá Éxodo 28 9 Bendito es el Abacadosh Éxodo 28 Verso 9 Y 10 Y tomarás Dos piedras De Onise Subraya Onise Y grabarás En ellas Los nombres De los hijos De Israel Seis de sus nombres En una piedra Y los otros Seis nombres En la otra piedra Conforme al orden De nacimiento De ellos A ver Todos 8 y 9 Amados Amén Aleluya Ahora Estas son las piedras Entonces que llevaba El Somocoen De acuerdo El Coen Gadol Ahora Entonces Seis tribus De un lado Y seis tribus De otro lado De acuerdo Entonces 12 tribus Ahora Veamos El verso 17 Si lo tienen a la vista Y lo llenarás De pedrería En cuanto a hileras De piedras Una hilera De una piedra sárdica Un topacio Y un carbuncle A ver A ver Todos el 17 Amén Entonces va Según el orden De nacimiento Recuerden De acuerdo Si La segunda hilera Una esmeralda Un zafiro Y un diamante Todos el 18 La tercera hilera Un jacinto Una ágata Y una matista Todos La cuarta hilera Un berilo Un onice Y un jaspe Todas estarán montadas En engastes de oro Todos el 20 Amén Ahora vamos al 28 Bueno Si Acabamos de leer Ese paso Ahora Pongan mucha atención Aquí hay algo Que debe de llamarnos A todos la atención En el verso 9 Dice Y tomarás dos piedras De onice Y grabarás en ellos Los nombres De los hijos de Israel ¿Si? De acuerdo Ahora En el caso Está hablando Los catepinos De los hombros Y en el caso Del pectoral Ahora En el verso 20 Hay algo que me llama La atención La cuarta hilera La cuarta hilera Un berilo Un onice Y un jaspe Onice Entonces es El penúltimo Y se refiere A Yosef Anótenlo A Yosef O sea El onice Entonces aquí está Por así decirlo Por así decirlo Representando A Yosef Atención Eso es muy importante Si Omen Ahora En el 28 21 Ahí mismo dice Y las piedras Serán según Los nombres De los hijos De Israel 12 Según sus nombres Como grabadura De sello Cada uno Con su nombre Según Serán según Las doce tribus A ver todos El 21 Omen Ahora Fíjense muy bien En los hombros El onice Entonces significa Que Se representaban Las doce tribus De Israel Y Yashua Cargó Por así decirlo Porque el onice Representa A Yosef A todo Israel En sus hombros No sé si me doy A entender Entonces cuando Iba a ser Colgado en el madero Él llevó Las cargas De todo Israel Eso tú ya lo sabías Eso estoy seguro Que ya lo sabías Pero aquí Recalco El onice Es el penúltimo La penúltima piedra Después sigue un jaspe Que es Benjamín ¿Sí? Entonces el onice Representa A Israel Es del mismo material Digamos El que está En los hombros Que el que Llevaba En el pectoral Es del mismo Es del mismo Este Material En los hombros ¿Sí? Que la penúltima Piedra En el pectoral ¿Por qué quiso El eterno Que fuera de onice Y no de otra Piedra? Porque representa Llevar a Israel Entero ¿De acuerdo? ¿Sí? No sé si me doy Entender Veo caritas Como que no A ver ¿Quién no entendió? Entonces ¿Por qué las caras? Aleluya Ahora Él los colocó En orden De nacimiento Y nosotros Hemos estudiado Que hay Un solo Mashiach Pero que Él es Mashiach Yashua Ben Yosef Eso ya está Administrado Desde hace tiempo En las primeras Para Shod Que le fue quitada Su vestimenta Como a Yosef No sé si me doy Entender ¿Sí? Bueno Y también Mashiach Ben David Porque él viene ya Pero no como Mashiach Ben Yosef Para sufrir Él viene como Rey Y es Rey De Reyes ¿Sí se entiende? Ahora Vamos a ver Por qué Así ya Entonces Hebreos 4 Y eso ya lo acabamos De estudiar La piedra 11 Representa a quién? A Yosef Entonces Las 10 tribus Todo Israel Prácticamente Prácticamente Todo Todo Más bien A ver Vamos a Hebreos 4 Verso 14 ¿Sí? Amen Entonces Por eso Bernabé Escribió 4 14 Por tanto Teniendo un gran Sumo Cohen Que traspasó los cielos Los Shamaín Yashua El hijo de Elohim Retengamos Retengamos nuestra fe Porque no tenemos Un sumo Cohen Que no pueda compadecerse De nuestras debilidades Sino uno que fue tentado En todo según nuestra semejanza Pero sin pecado Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de Rahem Para alcanzar A Ramín Y hallar siempre Rahem Para el oportuno Socorro Solamente a través De él Ahora cierren Si quieren anotar Algo Anótenlo Y yo los espero Entonces A ver Para los que no No captaron bien Porque hay hermanitos Bendito es el Abaqueos El Onise Lo llevaba En su moco En sus hombros Yashua cargó Con todos los pecados De Israel Tú que ya conoces Torá Y que crees que Yashua es el Mashiach No peques No peques Porque si tú Pecas Perdón por lo que voy a decir Pero está en la Torá Te rebajarías Como un cerdo Y eso lo dice El Kefas Si Y es que los animales Inmundos Había que pagar por ellos Si Yashua ya pagó por ti No peques Mantente en Kedusha Él viene pronto Él viene pronto Él viene pronto Aleluya Baruchatá Adonai Eloheinu melecha olam Asher Asher Kideshanu Bebizbota Yeshua Toda Gabá Todos Eso Aleluya Aleluya Yashua Yashua Amasiach Vive Yashua Amasiach Vive Yashua Amasiach Vive Alelu 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 Lechalele al Eterno Ay Amasiach 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 Amasiach